La Dirección General de Migración y Extranjería dio a conocer los requisitos para tramitar el certificado de movimiento migratorio, documento en donde se muestran los registros de entrada y salida de ciudadanos nacionales y de otras nacionalidades. Este es un trámite que se realiza de manera o a título personal. En los casos de visa de menores lo realiza el padre que se encuentra presente. Los requisitos son formulario de solicitud, la tasa de pago de movimientos de servicios migratorios, el cual para trámite de visa de salida de menor tiene un costo de 2.87 dólares y para trámite de embajada y otros tiene un costo de 5.74 dólares. A parte de eso se le anexa copia y original de cédula de identidad del solicitante. Este documento es utilizado para realizar trámites de pasaporte y visa de salida de menores cuando uno de los padres se encuentra fuera del país o para realizar gestiones en embajadas, para nacionalizaciones, trámites aduaneros o de la Dirección General de Ingresos. En el caso de los trámites de visa de menores se tiene que anexar partida de nacimiento original y copia para demostración del vínculo. Este trámite dura cuatro días y en el caso de la visa de menores se puede hacer una agilización que un costo adicional de 2.87 dólares. El ciudadano nicaragüense o de otra nacionalidad puede realizar la solicitud en cualquiera de las CERTRAMIS que están ubicada a nivel nacional o en la Sede Central de Migración y Extranjería. Los horarios son de lunes a sábados de 8 a 5 de la tarde. Reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares.